Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos trabajando con Crack. Es un cachorro de Pastor Belga Malinois de aproximadamente un año. Es un perro que salió del criadero de Miguel Ángel Rodríguez, mi hermano. Y lo adquirimos hace poquito. Estamos checando, calibrando qué es lo que le gusta. Le gusta el alimento, no le gustan las salchichas. Se va a acostumbrar a comer de mi mano. El día de hoy solo va a hacer eso. A comer de mi mano. Y es todo lo que va a comer. Todo lo que va a comer los siguientes días va a salir de mi mano. Que se acostumbre a comer. Que se acostumbre a comer de mi mano. Ahí tengo alimento para cachorro y tengo alimento para adulto. El día después de un año los perros empiezan a comer alimento de adulto. Tiro la salchicha, no le gustó. El día después de un año los perros empiezan a comer, no le gustan las salchichas, no le gustan las salchichas. Es un perro que según está adiestrado, así nos lo revendieron como un perro adiestrado. Pero no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, lo vamos a trabajar nosotros. Nosotros priorizamos mucho la obediencia. Vamos a cambiar las salchichas para la otra bolsa. Porque me las está tirando y solamente así se las come del piso. Inclusive hay alimentos ahí. Y no, para que hable. Ahorita, ahorita, ahorita crack. Es un perro que ya tenía mucho vínculo con su dueño anterior. Ahorita le estaba acostando conmigo, no me quería ni siquiera volviera a ver. Pero le empecé a dar salchichas, no las quiso. Pero con el alimento vea la diferencia. Y solo va a ser eso el día de hoy, comer del imán. Ahorita le gustan las salchichas. Venlas, regresa. Pero lo bueno que el alimento sí. No, 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 no. Terminamos el video. Es lo que vamos a hacer el día de hoy con este cachorro de nombre crack.